¡Está lista para tapar! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Casi! ¡Dale, Angelina! ¡Párate! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Victor! ¡Yeah! ¡Uy! ¡Casi! ¡Cuidado! Victoria salió a Memo y Angelina a Carlos de Arquero ¡Vaya, patea! ¡Patea, patea, Victoria! ¡Paya, patea! ¡Patea, patea! ¿Cómo te enseñé? ¡Patea, patea! ¡Yeah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, Angelina! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya, vaya! ¡Ay, no! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No, Angelina, 2-0! ¡Gol! ¡Tráelo, tráelo, Angelina! ¡Trae balón! Ya se cansó Angelina de tanto tapar. ¡Victoria! ¡Yay! ¡Vaya! 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 ¡Ay, llega Angelina la arquera! ¡Vaya, Angelina, vaya, vaya! ¡Es ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Ay!